Yo quiero empezar haciendo un agradecimiento, en primer lugar, al presidente de la Junta de Andalucía por la confianza depositada en mi persona, en esa humilde persona, y el segundo agradecimiento es para mi consejero anterior, Jesús Aguirre, ahora presidente del Parlamento de Andalucía, y todo el equipo que durante tres años y medio hemos trabajado intensamente, arduamente, por intentar superar una pandemia en la que, quiero recordar, todavía estamos. Es una gran ilusión por el reto al que nos enfrentamos, yo y el equipo que trabajará conmigo, nunca se me olvidará esa palabra, el equipo, pues para retos que tiene la sanidad de Andalucía, que conocemos y que muchos de ellos son estructurales, que tenemos que afrontar para que tengamos un sistema sanitario público de Andalucía de calidad, pero que afrente los retos que tenemos estructurales, como por ejemplo la cronicidad, la complejidad, el cambio demográfico, el déficit de profesionales, muchos retos que estamos obligados a cumplir y a solucionar para que la salud en Andalucía y el sistema sanitario sea la primera opción de lo andaluce.